Paz, paz, paz A ustedes, es el saludo de Jesús resucitado a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Los hermanos franciscanos suelen decir en su saludo, paz y bien. La paz es un saludo, es un deseo. Todo buen judío saludaba a otro judío diciendo, shalom, diciendo, la paz sea contigo. La paz, más que un saludo, más que un deseo, es un don de Dios, es una gracia de Dios. Por eso hay unas realidades que nos quitan la paz, nos roban la paz. La primera es el pecado. No hay paz donde hay envidia, lujuria, avaricia, difamación, infidelidad. No puede haber paz en un corazón, en una familia, donde haya ira, donde haya insultos, donde haya difamación, donde haya estos pecados que nos roban la paz, que alejan de nuestra vida el espíritu, que alejan de nosotros el don de Dios. Pero también la paz la quita el sufrimiento, sea este sufrimiento físico, sea sufrimiento moral o espiritual. El sufrimiento nos causa angustia, nos hace vernos en el espejo del límite, de la impotencia, de la frustración. Muchas personas han logrado tener paz en medio de sus sufrimientos, gracias a que se abandonan confiadamente en las manos de Jesús. Como dice la canción, puedo tener paz en la tormenta. La otra realidad que nos quita la paz es el miedo. ¿Cuánto miedo tenemos al futuro? Miedo al compromiso, miedo a lo que pasará. Jesús nos dice, no tengas miedo, paz a ustedes. Que Jesús resucitara en esta Pascua, aún en medio de estos peligros, de esta pandemia, de este COVID-19 que nos tiene encerrados en las casas. No perdamos la paz y que María, nuestra Madre, la Madre de Cristo, la Madre de la Iglesia, la Madre tuya y la Madre mía, nos cubra con su manto y nos consiga de su Hijo Jesucristo la armonía, la alegría y la paz que el Señor les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!